De conformidad con esta resolución y conforme también a la Constitución Nacional y la Ley 1626, hemos resuelto declarar la suspensión de forma inmediata por términos de 5 días de la medida de acción directa a paro, prevista a partir de las 0 horas del día 6 de agosto. El viceministro de Trabajo, Carlos Vera, dio lectura a la resolución que suspende por 5 días el paro de transporte público de pasajeros, iniciado este martes por el Centro Empresario del Transporte del Área Metropolitana. El viceministro de Trabajo amenazó con solicitar la ilegalidad del paro si los transportistas incumplen esta resolución. El viceministerio de Trabajo, como autoridad administrativa del trabajo, podrá y estará solicitando la calificación de la medida de paro como una medida ilegal, porque consideramos que aún no se han agotado las instancias necesarias para llegar a un acuerdo. El viceministro de Trabajo incluso lanzó una amenaza. Aquellas empresas que van al paro corren el riesgo de no cobrar el subsidio, que estaría siendo liberado la tarde de este martes. Evidentemente se priorizará a aquellas empresas que estén brindando su servicio. Evidentemente ellos se arriesgan a que finalmente no cobren el subsidio porque estarán incumpliendo una resolución administrativa. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.